Es la hora de nuestro encuentro, soy César Lozano agradeciéndote infinitamente que estés escuchando esta estación y sobre todo que me permitas acompañarte con la mejor música, pero también con algo de contenido que te ayude a ver la vida diferente. Hay personas que se les facilitan las cosas y dices, es que nació con estrella y la negativa luego, luego, yo nací estrellada, a mí no me ha ido bien y empieza con toda la letanía, no, pues en el trabajo y en el amor ni para qué hablamos, ¿tienes tiempo te dicen? No, porque la verdad es que no, se acerca cada araña panteonera a mi vida. Ese, no hablé de Joel, pero a ti se te han acercado gente muy agradable. Sí, claro. Pero tú has rechazado. Pues todavía no es tiempo. Ya vendrá su tiempo, ya el señor de treinta y tantos, apenas se está terminando. Que nadie te presione, Joel, por favor. No, que nadie te presione. No, que nadie te presione, te lo digo sinceramente. Sí. Ni yo. No, y no me siento presionado. Es guasa y aparte te encanta que te estén buleando aquí en el programa, a ti te encanta y te encanta. Claro. Y cuando no le digo nada, me dice, hace mucho que no me dice nada. Hace mucho que no me bulean, doctor. Sí, ya quiero que empiecen a bulearme. Sí. A ver, fácil o difícil para ti encontrar pareja. ¿En estos tiempos difícil? Jassibe Morales, asistente de producción de este programa. Envidioso, envidioso. ¿Fácil o difícil para Jassibe, que significa mujer disponible? Eso significa la palabra Jassibe, mujer disponible. Ella dice que mujer de la razón, pero bueno. ¿Mujer de la razón disponible? ¿Fácil o difícil para ti encontrar pareja? ¿Fácil? No tengo porque no quiero, pero de que puedo conseguir, puedo. ¿En plena pandemia? En plena pandemia. Es que seguí los consejos de Joel. ¿Qué? ¿Cuáles son? El Tinder, el momo. No, pero digo así, pues estás viendo que no sale. Pero ese es un catálogo, doctor. O sea, ahorita muchas relaciones de noviazgo son como desechables. Lo han compartido expertos. Sí, aquí han venido a decir eso. Ah, rápido, vámonos. Rapidito. ¿Y next? ¿Y a lo que vas? ¿A qué vas, eh? No, a como sea la persona. Bueno, fácil o difícil para ti que me estás escuchando conseguir pareja. Depende, mucha gente puede decir, bueno, ahorita un poco más complicado por la situación. Pues si hay mujeres que no, salgo contigo, pero la PCR por delante. La pruebita por delante. A ver, no, me hice la rápida, ni maíz palomas. Pues si yo en la casa cuando recibo gente, pues sí, tengo las pruebas rápidas COVID. Para poder detectar mínimo anticuerpos o mínimo antígenos, pero rapidito. Las rápidas. Que eso no batallas. Algo es algo. Para ti es fácil o difícil encontrar pareja. Viene una experta a decirte por qué de repente se batalla tanto. ¿Y tú tan guapa? Oye, ¿y tú tan galán y no sales? Y sí quieres, porque hay gente muy guapa, pero no quiere. Además, la nota del día dejó el Garza. Para una persona que también se le ha hecho difícil en estos tiempos encontrar trabajo, doctor. En estos tiempos sí está un poco complicado, pero hay personas que nunca pierden como que esa esperanza de poder conseguirlo. Y les voy a compartir lo que sucedió con un chico que dijo, yo tengo que encontrar trabajo porque puedo encontrar trabajo. Y les voy a decir qué estrategia utilizó. Pagó una lana porque tenía ahorradito, pero usó una estrategia para poder encontrar trabajo. Y no batalló. Y no batalló. Se van a sorprender. Ah, pero ¿le costó una lana? Sí, claro. Ah, bueno, quiero saber. Para eso sirven los ahorros. Para eso sirve. Bueno, y además, ¿de repente sientes culpabilidad cuando no deberías? Sí. Bueno, te voy a decir por qué el día de hoy. Hay gente que se siente culpable. Oye, pues hice lo correcto, pero ¿por qué me sigo sintiendo culpable? Cinco claves para superar los sentimientos de culpabilidad. Esto y más hoy en El Placer de Vivir. Iniciamos. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook Doctor César Lozano. Continuamos. Te recuerdo que en un momento más vamos a estar platicando de fácil o difícil para ti, no sé, encontrar pareja. Quédate conmigo, va a estar interesante el tema porque te va a decir una experta en qué consiste esa energía positiva que hace que te conviertas en un imán. Siempre hay un roto para un descocido. Claro que dirás, es que estoy muy chaparrita, muy alta, muy flaca, muy gordita. Espérame mamita, papito, tú ves en la calle parejas que tienen diferencias y se aman, se quieren. Siempre habrá un roto para un descocido. A ver, ¿por qué de repente sentimos culpabilidad? ¿Cómo superar ese sentimiento cuando ya enmendé el error o cuando la verdad hice lo correcto? ¿Y por qué me sigo sintiendo culpable? Yo creo que la primera razón es por el corazón tan grande que tienes de no querer dañar a los demás. A pesar de que te habló mal y tú la retiraste de tu vida, ¿por qué me siento culpable? Porque tienes un gran corazón, papito, mamita, pues esa es la razón. Quieres mucho a la gente, no te gusta hacerle daño a nadie. La segunda razón, según César Lozano, es que, mira, no me gustan los conflictos. Y te estresa saber que alguien pueda estar conflictuada contigo. O sea, hice lo correcto, le dije que ya no trabajaba aquí, yo hice que no podía. ¿Y por qué siento la ansiedad? Porque no te gustan los conflictos. Deja tú tu gran corazón, tu ternura, tu amabilidad, tu amor propio, tu amor hacia la gente, a la comunidad, al mundo. No, ahora es no quiero broncas. La tercera es porque te la pasas exacerbando las cosas. Eres de los fatalistas, de los que te la pasan, haciendo más grandes los problemas de lo que realmente son. Yo, la cuarta también puede ser porque no has valorado que se puede perdonarte un error que cometiste, una decisión que realizaste en su momento. Perdónate, cuando sí tienes razón de sentir culpabilidad porque la regaste, porque te equivocaste, porque dijiste, porque hablaste, porque hiciste, intenta enmendar el error con la persona en cuestión. Y si no se puede, el perdonar, el pedir perdón a distancia, el decir siento mucho lo que cometí. Aunque, si no se puede porque no sabes ni dónde está, no sé ni quién era, pero la regué. Haz una dinámica de perdón y de autoperdón. Y la última, aprende de tus errores. Mira, creo que eso es fundamental. Para que ya no sientas culpabilidad, siempre es bueno aprender, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿en qué la regué? ¿Qué pude haber hecho mejor? Pues eso es lo que nos diferencia de los animales, el raciocinio. Bueno, vamos a razonar en qué pude, cómo pude haber hecho mejor las cosas, pero lo que sí estoy seguro es que mucha gente siente culpabilidad sin deberla ni temerla y todo por tu gran corazón, por tu nobleza, porque no te gustan las broncas, porque no te gusta que andan hablando de ti, y más diciendo algo que es que me trató muy mal, me corrió. Pues no te corrí, es que fuiste muy floja. Pues qué quieres hacer. La nota del día dejó el garcón. ¿Es mi culpa no tener pareja, doctor? Ay, mi hija. ¿Quién le contesta? A ver, contéstele a alguien. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170. Pero lo preguntas riendo. Te veo tan feliz, Joel. Bueno, sí, porque hay que agarrarle el sentido del humor a estas. A ver, la gente que me quiera hablar. Ahorita nos van a llamar. Quiero platicar con mi público. A ver, más 52, 81, 28, 6, 10, 170, porque quiero preguntar. Es difícil en tiempo actual encontrar pareja, a ver, niñas que no salen ni en rifa, o niñas que le sobran, o niños que le sobran. Mira, hagan fila. Ahorita estoy ocupada, pero a lo mejor me convierto en disponible, porque las cosas van no muy bien. Así hay gente que tiene una velita encendida y no la apaga, no la apaga. O una pulserita, doctor. ¿Por qué la pulserita? Pues para el amor. La roja, me dijeron. La roja es para la... ¿Qué? ¿No era para ahuyentar malas vibras? También, pero uno le pone el significado que quiere. Bueno, ya, yo traigo nada. Mejor dime tú, no trae el día. Les cuento, este chico que se ha hecho viral dentro de redes sociales, doctor, él, la intención que quería es poder conseguir trabajo. En estos tiempos está complicado, pero él dijo, bueno, yo tengo un ahorradito. Invirtió 500 dólares para poder hacer un anuncio publicitario, un espectacular de esos que ves en las avenidas, en las calles, en las calles principales. Y él puso su currículum. Soy universitario gráfico, soy experimentado en escribir textos y aparte creo contenido. Me pone su fotografía y el espectacular y su nombre. 500 dólares le invirtió. ¿Pero qué cree? Lo contrataron y le dijo. No le está yendo bien. Ya hay un detalle, doctor. Ya hay un detalle. ¿La nota cuál era? El detalle es que no le puso el número telefónico. Se le olvidó un pequeño detallito. Importantísimo. Por eso no le llaman. No puso ni página. Nada. Puso un canal de YouTube, pero ¿cómo te contactan en un canal de YouTube? Muy complicado, muy complicado. Facilítenos las cosas. Sí, oye, ponte en el aparador. A la gente que no sale ni en rifa, horéate, horéate. Facilita, mamita. No quieres que te vayan a tocar la puerta de tu casa. Buenas tardes. Vengo a ver si estás disponible. Te toca la del Uber Eats, el del Rappi. De la comida. De la comida. Son los que van y tocan la puerta ahí, ¿verdad? Exacto. Pero sí facilita las cosas. No sé de gente que ha salido así. Bueno, pues no estaría nada mal. Hasibe tiene una amiga. Hasibe, cuéntanos de tu amiga. La que le dijo que le quitara el casco. No, la hija, te quitas el casco, oye, que lo va viendo y dijo, oye, ¿qué es esto? El hombre universitario que andaba trabajando, entregando comida y... Le llamó la atención los ojos. Porque si es que yo decía, algo, algo se ve ahí. Algo hay, hay, algo hay. Cuando se quita el casco, pues el muchacho traía cubrebocas. Y ahí hay algo que rescatar. Y ahí había algo que rescatar. Y rescató. Y rescató. Me dijo, bueno, llegó la comidita, pero no tengo con quién comer. Hijo, no me permiten, dijo él. Y él dijo, pero dame tu teléfono. Sí, se pasaron su Instagram. Ah, sí. Primero Instagram. Ah, primero Instagram. Ajá, y luego ya el teléfono. Y ahorita... Pues ya llevan tres meses saliendo. Así es que, niñas, pidan comida. Una pausa. No te vayas. Ah, ya llegaron las llamadas. Aquí tengo a dos. Ya ve. ¿Ves? Noelia, no cuelgues, Noelia. A mí. No cuelgues. Ándale, voy a platicar con ustedes dos. A ver si batallaron para que saliera o no han salido. Ahoritita vengo. No me cuelguen, ya voy. Vamos a una muy breve pausa. Esto es por el placer de vivir internacional. Comunícate conmigo. Mándame WhatsApp. Más 52-8198-610-170. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en... Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Continuamos. ¿Qué será, oye? Si hay gente que tiene imán. A ver, hay personas que físicamente no llegaron a tiempo a la repartición de galanura. Llegaron un poquito tarde a la repartición de belleza. Pero tienen un no sé qué, qué, qué sé yo, que tienen mucho pegue. Y ahora hay gente muy atractiva físicamente, obviamente. Y emocionalmente, y en su forma de ser, y no sale. Pero hormona, química, ¿qué es? A ver, yo, hay una amiguita de mi hija que está guapísima, la niña. Pero le ha ido re mal en el amor. Y le digo, mi hijita, pero esa niña tan guapa. Papi, no sé. Y no quiere tener novio. Sí quiere. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y hay otras niñas que, pues, miran y andan buscando. No sé si sea eso, ¿eh? Como jacíbe, ni busca. Y se le acercan como moscas a la miel. Noelia. En la línea uno, Noelia. En línea dos. Ami, saludo a Noelia primero. Noelia, ¿cómo estás? Bien, doctor. Qué gusto saludarlo. Tú estás felizmente casada, Noelia. Así es, doctor. A ver, vamos a decir, ¿casada o felizmente casada? La verdad. Muy felizmente casada. ¿Cuánto tiempo lleva la niña casada? Dos años. ¿Batallaste para salir, Noelia? Aquí estamos hablando a calzón quitado, Noelia. ¿Batallaste sinceramente o se te daba en charola de plata todo? No, doctor, no batallé. Nada. El hombre cayó redondito. Desde el momento en que viste el ojo, donde pones el ojo, pones la bala. ¿Así fue? Así fue, doctor. ¿Y por qué hay tantas niñas que batallan tanto, Noelia? Y tú, mira, no sé, a lo mejor no te veo en la foto aquí en tu WhatsApp. Está, enséñame la foto, Noelia. No te veo, pero te consideras guapa, muy atractiva, cuerpazo, cuerpazo. ¿Qué es, Noelia? Carácter, carisma. ¿Qué fue lo tuyo? ¿Qué hiciste para no batallar? Doctor, es la felicidad que uno transmite hacia los demás. Ajá. Y es lo que más atrae a las personas. O sea, que te vean feliz. Totalmente feliz. ¿Y si eras feliz o actuabas como si anduvieras feliz? Ayúdale a las niñas o niños que te están escuchando, Noelia. Tú que no batallaste nada para salir. Ayúdale a Joel de Ajacive. A ver, que anden contentos. Eso atrae mucho. Claro que sí. ¿Y qué más? Contagian su alegría. Aparte de tu alegría, ¿qué más? Bueno, doctor, hice un dicho que la mejor curva de una mujer es su sonrisa. ¿Oíste eso, Joel? La mejor curva de una mujer es su sonrisa. ¿Oyeron, niñas? Niños. A mí. ¿Batallaste a mí o no batallaste? Pues, un poquito. ¿Qué piensas de lo que dice Noelia? ¿O qué agregarías a lo que dice Noelia? Pues que sí, tienes razón, mucha razón. Las personas, la mayoría buscamos el espíritu. Algunas pisa el físico, pero pues. Ay, ¿a poco a ti no te importa el físico a mí? A ver, ¿a poco a ti no importa que esté gordo, flaco, chaparro, blanco, moreno, rojo? ¿No importa eso? Dime la verdad. Pues sí, sí importa. Ay, mi reina. Pero no mucho. O sea, ¿a ti no te importa cómo sea? Que sea, que tenga un alma hermosa. Sí, pero hay bonito. Alma, dije alma. Yo también. ¿Hay qué? Hay muchos, muy bonitos de físico, pero tienen un alma muy tremenda. ¿Y a ti cómo te ha ido en el amor? Uf, me fue muy mal. ¿Por qué, a mi querida? Pues me estás viendo a la Noelia contando el dinero delante de los pobres y tú sales hambriada. ¿Por qué te fue tan mal, a mi? ¿Qué fue? ¿Qué salió? ¿No le viste el alma a la criatura o qué fue? Pues creo que le vi el físico y no le vi el alma. Ah, ¿te gustó lo bonito? Sí, sí, sí. Pero el alma era negra. Exacto. Y tardaste en enterarte, ¿cómo era? Pues sí, sí me tardé, porque a todos demuestran su lado bueno al principio, pero después sacan la garra. ¿Cuánto tardó en sacar la garra? Cuatro meses, cinco. En cinco meses ya viste de qué estaba hecho y dijiste no. Exacto. Muy bonito y aunque estuviera bonito no lo quiso. No, claro que no. ¿Ya lo desechó o lo está desechando? No, ya lo deseché. Ahorita tengo otro problema. ¿Cuál es el problema? Dímelo, aquí te ayudamos con todo. A mí para que estamos... Dime, ¿cuál es el problema? Que tienes fila. Ok, mira, lo que pasa que hace como cinco meses yo conocí a este chico por una aplicación. Ajá. De redes sociales. Ajá. Pero lo que pasa que el chico en aquel tiempo estaba buscando a una chica, porque él apenas ya ha terminado una relación de como cinco años juntos. Sí, sí. Y entonces yo fui la chica que se encontró y pues se enamoró. Al principio él me decía, ¿no? Es que yo solo quiero pasar el tiempo contigo. Ajá. Me gustó su forma de ser y me quedé, ¿no? Pero pasó del tiempo, nos enamoramos, nos hicimos novios. Pero ahorita, pues él me está mencionando, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero estar contigo, ya me quería ir. En ese tiempo yo no acepté porque no estaba tan segura. Ajá. Ahora, yo me quiero ir, yo ya quiero estar con él, vivir con él. Ajá. Pero ahora él dice que no está seguro, que quiere cambiar primero su paz mental, su corazón, todo eso, ¿no? Pues dale su tiempo, es muy pronto para vivir con él. Pues tiene cinco meses, ¿cuánto llevas? Llevo como seis meses. No, mi reina, llévatela con calma, no seas golosa. Déjalo que el muchacho termine, déjalo que el niño esté respirando. No lo presiones a mí, lo vas a espantar. Noelia, dile algo, Noelia, por favor, ¿a qué le dirías? Ándale. No lo presiones, si no es para ti, no es para ti. Hoy. Hoy. Prácilésele tu felicidad. Ándale. Que te vea contenta con él o sin él, para que más se engree, así como decía mi abuela doña Pola. Mira, si te ve contenta, si te ve urgida, lo vas a espantar. Si te dicen, no te apures, hombre, no, cada quien en su casa nos vemos así. Así actúele, mi reina, como un año, y verá cómo lo va, y que te vea contenta contigo y sin ti. Ok. Oye, es verdad, Noelia, eso, me equivoqué. No, es verdad. No, a mí no lo presiones, a mí lo espantas. Hoy te gusta. Sí. Está bien físicamente. Este fue Joel, hombre, no le hagas caso. Oye, está bien físicamente. Pues sí, la verdad, sí, emocionalmente. Pero la cosa que a veces, este, él se porta muy amoroso y después dice, no, distancia. Pues sí, porque te siente, te siente muy segura, mi reina, te siente muy segura. Y cuando alguien siente que tiene la comidita lista ahí preparada a la hora que quiera, mira, ni la valora. Así es que no te vea tan segura, que no te tenga tan disponible, tan a la mano, cuando te mande mensaje, tárdate en contestar, por favor. No estés ahí de urgida. Ahora, ahora, ¿qué haces? Nada, sola, podríéndome. No, 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 mamita. ¿Quedó entendido? Date tu lugar y date desear. ¿Verdad, Noelia? Así es, doctor. Exactamente como le estaba diciendo. A ver, ahí está la maestra Noelia, maestra en el amor. Ok, Yami, te mando un abrazo. Sí, muchas gracias. Bendiciones. Saludos, Noelia. También para ti. Gracias, Noelia. Saludos, doctor. Bendiciones. Bendiciones, gracias. No, pues la Noelia se oye ya como que muy, ella ya muy establecida y aquí ya pues se ve como que muy desesperada. Ella está a gusto escuchándonos. Pues sí, feliz. No te vayas, una pausa. Después de esta pausa tengo a una experta en amores y desamores. Ella nació en Inglaterra. No sé dónde está ahorita, si en Inglaterra o en España, pero ella es arquitecta de las emociones, así se autonombra, porque un día dejó todo su éxito en Inglaterra para ponerse a estudiar las emociones. Es máster en Neurolingüística, es Life Coach. La mujer se la pasa ayudando a la gente en problemas emocionales. Y viene a decirte, ¿por qué se te dificulta tanto, tanto el amor? Ya venimos. No te vayas. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En vivo, César Lozano. Continuamos. Tal y como te lo prometí al inicio de este programa, ¿por qué hay personas que encuentran pareja y por qué hay gente que... No voy a decir que está salada, pero que dices, oye, lo que sea, hay gente que no quiere pareja, ¿eh? Aclaremos esto. Hay personas que están tan a gusto o ya vivieron una experiencia y dicen, no, gracias, gracias por participar. Tengo en mis manos un libro muy bueno que estoy empezando a leer, no lo he terminado, tengo que ser sincero. Se llama El amor de tu vida. La autora, Ruth Nieves. Ella es una arquitecta que vive en Alemania. Un día lo dejó todo para hacer introspección, de analizar. Voy bien, voy mal o me regreso. Me encanta este libro que se llama El amor de tu vida, editorial Diana. Y la tengo en la línea. Hasta Alemania, mi querida Ruth Nieves. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, arquitecta de emociones? Encantada de saludarte, César, a ti y a todos vuestros oyentes. Oye, gracias. Gracias. ¿Estás ahorita en dónde? A ver, ¿estás en Alemania o estás en España? Estoy en España. Pues sí, ya con lo dijiste, vuestros oyentes con eso dije ya, la mujer ya se me fue para otro lado. Oye, te doy, te agradezco tanto que estés en el programa el día de hoy. Mi querida Ruth Nieves, ¿por qué hay personas, lo dices tú tan claro en el libro, que me dejaste helado con la respuesta? Esto nadie me lo había dicho y mira que tengo ya años entrevistando a personas sobre el tema. Tú hablas fuertemente diciendo por qué parejas o personas, perdón, que encuentran fácilmente a una pareja y otras que no. Sí, porque al margen de que nosotros queramos o no queramos conscientemente, en el subconsciente a veces hay personas que tienen muchísimo miedo a la vida en pareja, al hombre o a la mujer, que tienen heridas que no han sanado. Y cuando no somos conscientes de estos miedos, por mucho que queramos, tenemos una lucha interna que no permite que nuestra voluntad se haga realidad. Por eso es tan importante hacer introspección y cuando no conseguimos algo, preguntarnos por qué yo no quiero que, por qué no quiero esto, o sea, cuando tú quieres algo y no lo tienes, ya sea dinero o pareja, es porque hay una parte dentro de ti que lo está rechazando. Entonces la pregunta es por qué no lo, por qué no quiero conseguirlo, qué temo que suceda. O sea, el problema viene, viene desde la infancia, podemos decir Ruth Nieves, arquitecta Sí, casi todos los problemas vienen desde la infancia, que son, que tienen que ver con lo que hemos visto en nuestra casa, en nuestros padres, en los primeros modelos de amor y en la idea de amor o de vida en pareja que nos hemos formado dentro, porque dentro de nosotros, porque si una persona, dependiendo de qué imagen del amor o de la vida en pareja tú te has formado, tú de mayor, aunque no seas consciente de esas ideas, vas a decir, pues mira, no quiero vida en pareja o sí quiero, si quiero amor o no, porque si para una persona el amor es que le peguen o que le critiquen o que le anulen o que le echen algo en cara, puede decir, pues yo, si eso es amor, no lo quiero. Pero si a otra persona, una persona que ha visto que sus padres se querían, que había comprensión, que había respeto, que había admiración, que era fácil la comunicación, lo natural es que queramos pareja. Cuando cuando vamos en contra de nuestra naturaleza es porque algo ha pasado. Este es tu tercer libro, El amor de tu vida. ¿Cómo convertirme en el amor de mi vida, mi querida Ruth? ¿A qué conclusión llegas después de estas, pues que son casi 356 páginas? ¿A qué conclusión llega la arquitecta de emociones? Pues ya a la conclusión que llegué es que el primer paso para poder amar y ser amados es aprender a conocernos a nosotros mismos para poder amarnos. Porque a medida que aprendemos a escucharnos, a saber lo que necesitamos, a darnos lo que necesitamos, podemos empezar a sentirnos completos y seguros. Y cuando tú te sientes seguro y apoyado y querido por ti, respaldado por ti, es mucho más seguro abrirte al mundo y salir y aventurarte a conocer gente, a amarla, a ser amados. En cambio, cuando tú tienes unas heridas y unas carencias emocionales muy grandes, pues tienes miedo a que te rechacen, a que te abandonen y eso puede ser que te paralice. Entonces, para mí la clave es aprender a conocerte y amarte y también dejar de culpar a los demás de tus sentimientos y empezar a asumir tu responsabilidad de lo que sientes. Ser responsable de lo que siento. Mi querida Ruth Nieves, algo que también considero importante, hay gente que empieza una relación muy enamorados, forman una familia y al paso del tiempo la gente cambia, mi querida Ruth. El amor se acaba, el amor se apaga. ¿Ese tipo de traumas pueden florecer en una etapa posterior a varios años de matrimonio? Pues en las relaciones de pareja, para mí una relación de pareja es el espejo más potente que podemos encontrar, porque la convivencia es una experiencia muy potente. Porque todos los miedos, todas las cosas no resueltas salen en la relación de pareja y en los niños nos sacan a la luz las cosas no resueltas. Y entonces también yo creo que es una oportunidad de madurar muy importante, pero también creo que una relación de pareja es como una planta. Si tú la dejas de regar, si tú la dejas de cuidar, como tú dices, o sea, tú has dicho que se acaba, se marchita. Entonces las relaciones de pareja funcionan al principio porque se cuidan. Claro. Entonces si algo no lo cuidas, pues se echa a perder. Este libro es una... se echa a perder. Una trilogía llamada Cree en Ti, volumen 3, El amor de tu vida. La autora Ruth Nieves trabajaba como arquitecta en Alemania y un día dijo, con permiso, buenas tardes, se me hace que me debo dedicar a otras cosas. Y la mujer se puso a estudiar a grandes autores desde Anthony Robbins, Sergi Torres y fundó Arquitecta de Emociones. La puedes encontrar en su Facebook como Arquitecta de Emociones o en Instagram, arroba Ruth Nieves. Deseo todo el éxito a este tu tercer libro, mi querida Ruth. Muchísimas gracias, César. Un placer comenzar contigo. No, feliz. Y lo estoy... voy en la página... ahorita voy en la página 155. Quiero decirte que me ha gustado mucho tu libro. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y hasta en Amazon también. Sí. El amor de tu vida. Autora Ruth Nieves. Bendiciones, Ruth. Deseo de corazón que este libro toque muchas vidas. Bendiciones, César. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Qué bonito habla. No te vayas. En serio que está bueno el libro, ¿eh? Ahoritita volvemos. Esto es por el placer de vivir internacional. Conviértete en el amor de tu vida. Ya, enamórate de ti. Ahorita vení. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Hola, César. Saludos desde San Juan del Río, Querétaro. Hola, Dr. César. Muy buenos días. Mi nombre es Belia. Le llamo o le envío esta nota de voz desde Zapotiltí, Jalisco. Me encanta todo lo que usted habla, todo lo que usted dice. Les mando un fuerte, fuerte abrazo aquí a Rodrigo Treviño, aquí de Monterrey. Es un gusto escucharlos de nuevo y qué armonía se siente. Claro que siento alegría al escuchar los saludos de San Juan del Río, Querétaro, de Jalisco, de Monterrey. Mi gente de Jalisco, siempre presente. Saludos a la Baja California, saludos a Mazatlán, Sinaloa, Tampico, Tamaulipas, Ciudad Victoria. Abrazos para ustedes, Ciudad Mante. A mi gente en el sureste de México, abrazos para ustedes. Qué llover en el centro de México, qué cosa. Distrito Federal, Querétaro, qué de lluvia. Mándenos tantita, por favor. Urge. Urge. Bueno, ya empezó a llover esta semana. Sí. Bueno, yo estoy transmitiendo el programa Monterrey, ya ha habido lluvias, pero queremos que siga habiendo más. Vamos con el señor Joel Garza por el placer de estar conectado. A él le encanta conectarse. Vamos a conectarnos con esta aplicación que el día de hoy les voy a recomendar. Es gratis. Es gratis, por supuesto. Y hay personas, y hablando acerca de este tema, doctor, hay personas que están ahí con su pareja y existen aplicaciones que te ayudan a sobrevivir con esta relación que estás teniendo y que puedas utilizar una aplicación tú y tu pareja. Por el placer, no le entendí nada, pero por el placer de estar conectado con Joel. Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de estar conectado con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Qué gusto saludar a los amigos que están en sintonía de Por el placer de vivir. Yo les explico en qué consiste esta aplicación que el día de hoy les voy a recomendar. Y es para aquellas parejas, sobre todo para que les hagan seguimiento, para que se active un poco más el amor entre esas parejas que nos están escuchando. Esta aplicación que les comparto el día de hoy está valorada con 4.8 estrellas y obviamente es recomendable para aquellas personas que quieran darle seguimiento a su vida en pareja. Y es que la aplicación se llama The Couple, The Couple, Días de Amor. Así la van a poder encontrar en sus aplicaciones, en sus dispositivos, tanto como iOS como para Android. Y lo que vas a poder encontrar es una aplicación especialmente para enamorados, donde vas a poder guardar tus recuerdos con la aplicación de pareja. Vas a poder conectar con tu amor y convertirlo en tu propio espacio. Y además te brinda opciones para que tú puedas escribir, puedas comunicarse en los aniversarios, puedas poder tener un orden de las actividades que van realizando. Puedes consultar los días especiales con tu pareja, 100 días, primer aniversario. Ya sabes que normalmente cuando estás en pareja vas contando. Hoy llevamos una semana, ya llevamos un mes. Y bueno, dentro de esta aplicación vas a poder encontrar el conteo automático de días. Además, vas a poder echarle un vistazo a la lista de aniversarios con tu ser querido a través de varias opciones que vienen dentro de la misma aplicación y además recibir recordatorios alegres para tus eventos especiales. Es una buena opción para que puedas activar, puedas tener más comunicación con tu pareja con la ayuda de una aplicación. ¿Por qué? Bueno, porque hay días donde tenemos diferentes actividades que no nos acordamos en qué día estamos, cuántos días faltan para ese aniversario. En fin, la aplicación es completamente gratis. Hay una versión premium que te ofrece otras opciones y además, bueno, está disponible tanto para iOS como para Android. La aplicación se llama The Co-Pool. Co-Pool. Así la vas a poder encontrar en tus aplicaciones. Días de amor. Es una aplicación con un ícono rosa y viene un corazón blanco en el ícono de la aplicación. Te invito a que la descargues. Más información en mis redes sociales. Arroba Joel Garza guión bajo en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue a quién por el placer de vivir. Ah, ya entendí. Es que no había entendido, Joel. Sí, para que ahí se pongan agendas, se compartan fotos. Qué bonito, nos compartamos cositas. Y eso de compartir la clave de tu celular, Joel. Eso no. Eso no se ande compartiendo. Es privado. Eso es tuyo, muy tuyo. Ya nos vamos. Pero no sin antes decirte gracias, Guadalajara, porque se acerca la fecha de nuestro encuentro. No, no es conferencia. Es certificación el arte de hablar en público en Guadalajara. 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, Hotel Hilton. ¿Quieres ser parte de esta certificación? Seminarios, arroba César Lozano punto com. Claro que tengo ganas de presentarme ya con el público, pero por motivos de la pandemia no puedo todavía tener eventos masivos, pero sí eventos presenciales con poca gente. Y es la oportunidad de convivir contigo, de enseñarte a hablar en público. Si batallas, claro que todos hablamos, pero con técnicas que impacten, que lleguen. La certificación, el arte de hablar en público, última certificación presencial del 2021. ¿Quieres ser parte de la certificación? Nos vemos en Guadalajara. Viaja de cualquier lugar de la República Mexicana y vuelos directos de casi toda la República Mexicana a Guadalajara. 30 de septiembre todo el día, 1 de octubre todo el día y 2 de octubre, mediodía, jueves, viernes y sábado. Sé parte de la certificación. Entre más conocimientos tengas para hablar en público, más vendes, más te vendes. Manda un correo seminarios arroba cesarlozano.com. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa. La bronca es cómo reaccionas a eso que te pasa. Todo pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos.